Música Bienvenidos Slayer, hoy tenemos una guía especial para ti, si eres nuevo en el juego, acabas de instalarlo y estás comenzando, esto te servirá muchísimo, y si ya eres un veterano puede que encuentres alguno de estos puntos muy importantes, hablaremos sobre las células, a esta clase de células, tocaremos puntos muy importantes, que son las células, donde se consiguen, cuantos tipos hay, como funcionan o se instalan, como mejorarlas y sobre todo unos consejos para ti, bien comencemos. Primero, ¿Qué son las células en Dauntless? Estos son potenciadores, que se aplican en tu armadura o armamento, vamos a ponerlo como si fuera una clase de habilidad pasiva que vas a tener en tu personaje, y sobre todo que tú puedes elegir, eso te permitirá desempeñar un mejor rol con tus amigos o tener tareas específicas en tus misiones en solitario. Muy bien, pasamos al segundo punto, ¿Cómo se consiguen? Uff, esto es muy fácil, ya llegan por todos lados, cumpliendo misiones, subiendo el nivel de personaje o de maestría, comprándola, dentro del pase de batalla, tanto gratuito como de paga, incluso al matar monstruos te pueden soltar más células, de hecho, la pregunta es, ¿Hay manera de evitar que te lleguen? Normalmente estos están dentro de frascos, frascos que el juego, pues muy simpáticamente les llama núcleos, hay de diferentes niveles, porque también hay diferentes niveles de célula, estos núcleos hacen la función de un cofre de recompensa, y normalmente llegan con uno que otro añadido, estos se abren en los pilares que están repartidos por toda la ciudad, y que el juego muy originalmente llamó rompenúcleos. ¿Cuántos tipos de células hay? Es muy sencillo, hay 5 tipos de células, son las de poder, defensa, movilidad, técnica y utilidad. Dentro de estos tipos existen muchas variantes, y además existen niveles, eso quiere decir que si tú tienes un tipo de célula de defensa, por ejemplo, glacial, existen además 3 niveles más de glacial, que son la común, la rara y la épica. Según su nivel, va a desempeñar una mejor función. No quiero alargar mucho el video, así que voy a poner un pequeño resumen de qué va cada tipo. Vamos a pasar al cuarto punto. ¿Cómo se instalan o funcionan estas células? Como ya mencioné, estas se añaden a tu equipo, eso quiere decir armadura o armas. Vamos a dejar esto muy claro, cuando tú entras al menú de equipo, vas a encontrar del lado derecho un resumen de las células que ya tienes. Ya te habrás dado cuenta que aunque hayas entrado y no hayas instalado ninguna, ya hay células equipadas en esta pantalla. Eso es por algo que todavía no he mencionado. Las armaduras y algunas armas ya tienen instaladas por default células, que van a ir mejorando cuando mejores el equipo. Ahora bien, regresemos a este menú. Una vez que escojas tu armadura, como ya mencioné, abajo va a estar la ranura para añadir una célula. Tú vas a darle clic ahí y puedes elegir entre las que tienes disponibles. Vas a notar que algunas células tienen un pequeño texto amarillo abajo. Eso es muy importante porque quiere decir que esa célula ya está equipado en otro equipo. Entonces, si tú la quieres usar, se va a remover de la armadura que la tenía anteriormente. Una vez que ya la añadas, puedes regresar al resumen y podrás notar algo muy interesante. Como ya mencioné, hay tres tipos de rarezas en las células. El máximo es el de nivel 3 o nivel épico. Si tú ya tienes una armadura que de por sí tenía esta célula, se va a sumar. Eso te permitirá desbloquear el nivel de potencia de esa habilidad. Advertencia, no puedes tener más allá de nivel 6. Así que, si tú agregas una célula de mayor nivel, no va a tener ningún efecto extra. Bien, así es como se añade. No es la gran cosa, es algo muy sencillo. Y podrás ver ya en combate cómo se va reflejando estas habilidades pasivas. Vamos a ir al punto número 5. ¿Cómo puedo mejorarlas o conseguir mejores? Como ya notarás, es muy importante tener células de nivel alto, pues te va a desbloquear mejores habilidades. Para esto, existe un NPC que te va a ayudar a controlar un poco esta aleatoriedad con la que te llegan las células. Su nombre es mediador y se encuentra detrás de esta rompecélulas. Este sujeto tiene la función de fusionar células, algo muy importante, y que tienen ciertas reglas. En esta casilla, para fusionar células, una vez que entres, la primera regla es que si tú fusionas dos células del mismo tipo y con el mismo nombre, se te otorgará una de mejor nivel, no puedes fusionar células que tengan diferente nivel, eso hay que dejarlo muy claro. Y no puedes fusionar células de nivel épico, porque no hay un cuarto nivel. Segundo, si fusionas dos células del mismo tipo pero con diferente nombre, te van a dar una célula mejor, pero no necesariamente con el mismo nombre, pero sí del mismo tipo. Tercero, si por ejemplo mamá célula y papá célula son completamente diferentes, tanto en nombre como en tipo, te van a dar una mejor, pero completamente aleatoria. Aquí vas a tener que desear mucha suerte para que te toque la que quieres. Cuarto, aunque ya dije que no puedes fusionar células de nivel 3, sí puedes cambiarlas. Tú vas a escoger una célula y aparte, en vez de escoger alguien con quien fusionarlas, te va a pedir una cantidad de dinero, o ramps como le llama el juego. Y después de un periodo largo, que son como de dos días y pico, podrás tener una nueva célula de nivel 3 completamente aleatoria. Una vez más, vas a necesitar mucha suerte. Y hablando de monedas, el juego maneja tres monedas para la sección de las células. Una de esas monedas es el platino, que como ya te habrás dado cuenta, se maneja con dinero real. La segunda son los polvos, que se consiguen desarmando o destruyendo células que ya tienes. Justo aquí, en la sección de mis células, entras y puedes ver las células que no tienes equipadas. Así que ten la seguridad de poder destruir estas, sabiendo que no se van a quitar de tu equipo. Y te van a dar polvo. El polvo te va a servir para poder comprar células. Y la tercera moneda son los ACES. Solamente te sirven para acelerar el proceso de fusión de las células. Ahora, veamos qué más ofrece este vendedor. En la parte de arriba, verás que hay tres células. Normalmente son células de nivel alto. Y verás que te pide dos tipos de monedas. No te preocupes, cuando tú escoges comprar una, te permite elegir entre el platino o el polvo. Y verás que al lado de la casilla de fusionar células, hay otros dos espacios. Estos se pueden habilitar con moneda real del juego. Lamentablemente no puedes usar polvo para esto. Bien, vamos a pasar al último punto. ¿Qué son mis consejos? Lo primero es que no destruyas todas las células que no usas. Si bien puede que ahorita no le veas ninguna función, el juego sigue balanceando células y sacando nuevo contenido. Así que en un futuro cercano o lejano, pueden tener una nueva utilidad. Así que yo te aconsejo que por lo menos dejes dos. Otro de los puntos es que no conviene comprar células con platino. Realmente es muy necesario, no sale a coste, no rinde. No es muy óptimo para tu cartera. Siempre cómpralo con polvo, pues te van a seguir llegando más células conforme vayas avanzando en el juego. Un consejo que te voy a dar referente a esto de las monedas, es que si juntas suficiente platino, desbloquees una de las casillas de fusión. Realmente es bastante útil y no hay un desperdicio. Realmente creo que es en las pocas cosas que te voy a recomendar que gastes el platino. No es necesario desbloquear el tercero, con solo dos es más que suficiente. Otra cosa es que no menosprecies la herramienta que son las células. Son una fuerte habilidad en el juego. Y es lo que te va a ayudar a avanzar. De hecho dentro de poco voy a ir subiendo buildings o construcciones de personajes que dependen bastante de las células. Esto me lleva a otro consejo y es que no estés equipando tantas células del mismo tipo en tu armadura. Pues como ya mencioné, solo pueden llegar hasta nivel 6. Y si tú intentas juntar a nivel 8 y demás, no va a haber ningún otro tipo de beneficio. No se va a stalkear, entonces solo podrás tener los beneficios del nivel 6. Aprovecha los espacios para agregar más células que te den mejores habilidades. Y bueno, no me queda nada más de otra más que decirles que espero que este video les haya sido muy útil. Si tienes dudas, llegan nuevos parches o actualizan este, no sé, este tema de las células, puedes dejarlo en la caja de los comentarios para que yo pronto haga un nuevo video. ¡Gracias!